Este es el rostro de una de las guardianas más terribles de los campos de concentración y exterminio nazis que trabajó en Auschwitz junto al sádico médico Josef Mengele. Irma Grése fue apodada como la bella bestia, el ángel de la muerte o la hiena de Auschwitz y fue condenada por los británicos a la horca por haber cometido crímenes de guerra. Y algunas de las testigos que testificaron en su contra la describieron como la peor mujer de las SS. Rubia, ojos azules, buen aspecto físico y como la describen algunas de sus víctimas, extremadamente fría en sus sentimientos y con instintos lastivos hacia la crueldad. Esta es la descripción de una de sus víctimas. Buscaba mujeres judías bien formadas y les hacía cortes en los senos con un látigo. Sus víctimas eran entonces llevadas a una médica presa que les practicaba una dolorosa operación mientras Irma Grése miraba, ruborizada, balanceándose rítmicamente y con la boca hecha agua. Y sígueme para más historias sobre la Segunda Guerra Mundial.